Lo bueno es que mi abuelito es raza, es sociable, y así es su amigo de todo el peladeaje. Sí, en la tarde estaba alegando con la raza que cuál era el objeto más rápido que conocían todos. Y dijo un pelado, pues yo el objeto más rápido que conozco, cuñao, es el rayo, porque tan presto prenden el cielo, ya tan el suelo. Dijo el otro, no hombre, es más rápida la luz, no más prendes el switch, ipso facto la luz, dijo mi abuelito. No, 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 es más rápida la diarrea. El otro día me paré como rayo, prendí la luz y me ganó la diarrea.